Desde la Secretaría de Salud se viene liderando desde hace más o menos un mes todo el proceso de tomas COVID para el municipio de Facatativá, en el cual estamos apoyados por las EPS y con sus IPS. Desde la semana pasada estamos realizando pruebas COVID en el Parque de los Niños para diferentes EPS con la IPS, vive para famízanar, para ROID, con Vida, Sanitas, Salud Total, con Goleman Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y ServiSalud. Son espacios que desde la Administración Municipal se han dado para que la comunidad se pueda tomar mucho más fácil estas pruebas, no tengan que esperar y están con espacios libres donde garantizamos todos los protocolos de bioseguridad. La idea es que en todo el transcurso de este mes y el mes que viene se sigan haciendo estas actividades para que la gente tenga acceso oportuno a realizarse su toma de prueba COVID en el municipio.